¿Y bien? ¿De qué querías hablar? De esto. ¿De dónde sacas estos papeles? ¿Cuándo pensabas decirme que tienes una empresa aparte con Victoria? ¿De dónde has sacado esto, papá? Cuando se recurre a un notario que no es el habitual, entiendes que me entran ciertas dudas. Fui a la notaría y lo demás fue coser y cantar. Lo estamos llevando todo con mucha discreción. A la vista está que no es así. ¿Cómo has podido? ¿Y a ti qué más te da? ¿Con quién agallo negocios? Me da, Alicia. Me da. Porque pretendes hundir una empresa familiar y resulta que el dueño es mi mejor amigo. Pues cuando te acostabas con Elena se te olvidaba ese pequeño detalle, ¿no? No me hables así. Recuerda que soy tu padre. ¿Por qué lo has hecho? Por despecho hacia Román. ¿Qué dices? No es eso, papá. Victoria es un diamante en bruto, pero en su familia no lo saben reconocer. Si sus padres no reconocen su trabajo, no es problema tuyo. ¿Pero desde cuándo mezclas negocios con sentimientos, papá? No te reconozco. Vas a destrozar una familia. ¿Qué es lo que te da miedo, papá? ¿Que se entere Federico o que se entere Elena? A ver si el que está destrozando a la familia que veo eres tú, pero me estás cargando a mí con el muerto. Esto no es un juego. Últimamente no eres el más indicado para dar lecciones empresariales, ¿no crees? Yo sé bien lo que hago. Además, te he enseñado todo lo que sabes. Pero parece que se te está olvidando un poco, ¿no? Especulando con dinero que no es tuyo. Este barco se hunde, papá. Si tanto se hunde, ¿por qué sigues subido en él chupando del bote? No te preocupes. Que si es lo que quieres me bajaré sin problema. Pero luego no me llames cuando quieres que te tire a un servavidas.